¡Hey, hey! Muy bien Gutubers, vamos con un poco más de este grandioso Isekai no Ryoku. Espero disfruten de la tanda del día de hoy y de ser así, recuerden apoyarnos con un like en comentarios y si es la primera vez que están por acá, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. En el capítulo anterior, habíamos podido apreciar como nuestro protagonista no solamente se había transformado en un papucho cuyo rostro ha sido tallado por los mismos dioses, sino que había terminado salvando a una joven que se encontraba en peligro ya que había decidido aventurarse en las profundidades del bosque que rodeaban la cabaña o la casa, por así decirle, donde estaba ubicado lo que era la puerta que conectaba al otro. Sin duda alguna un encuentro preestablecido, predestinado, mejor dicho, que unirá dos vidas sin duda alguna interesantes. Este anime está por estrenarse dentro de muy pocos días, básicamente faltaría que... podríamos decir que faltan una semana y tres días o dos días para que se estrene, así que esto se va a colocar muy interesante al momento de su estreno. Espero mis amigos disfruten de este contenido y que vengan para acá para que comparen lo que vienen siendo los capítulos del anime con la versión de la novela y disfruten así aún más de los resúmenes que estamos trayéndole. Como siempre un agradecimiento a los miembros del canal que nos apoyan con sus membresías y donaciones y un recordatorio a todos ustedes para que utilicen la playlist, el enlace está en la descripción, para seguir la secuencia de contenido, ya que es la mejor forma de hacerlo. Y así nada más que decir, simplemente comencemos. Volumen 1 Capítulo 4 Cambio de Vida Parte 1 Hoy es finalmente mi ceremonia de entrada a la preparatoria. Al final, durante estas vacaciones, solo estaba coleccionando artículos dropeados en el otro mundo, así que sí, no asistí a ninguna entrevista de trabajo a medio tiempo en absoluto. Al contrario, como es posible ser autosuficiente en esa casa del otro mundo, casi nunca salgo de la casa en Japón. Bueno, afortunadamente, gracias a la continua venta de los artículos dropeados, tengo una increíble cantidad de dinero ahora mismo, pero, fue realmente aterrador, no puedo sacarlo del, inventario, sin cuidado. Y este es mi estado actual. Tenhou Yuya Ocupación Ninguna Nivel 233 Magia 5.880 Ataques 7.000 880 Defensa 7.880 Agilidad 7.880 Inteligencia 5 1.380 Suerte 8.380 BP 0 Habilidades Evaluación Resistencia Inventario Comprensión del lenguaje Verdadera arte marcial 6. Detección de presencias Cocina 5. Lectura rápida Mapa Esquivar Detección de debilidad asimilación Títulos Maestro de la puerta a Maestro de la casa Otherworld Persona que visitó un mundo diferente por primera vez a mi nivel ha subido, incluyendo el nivel de habilidades. Si hablamos de la habilidad, verdadera arte marcial, a veces me alegra el día ya que ahora puedo hacer fácilmente un movimiento parecido a los de algún manga. El contenido del libro que compré para este, verdadera arte marcial, también se puede utilizar en una pelea real. Bueno, pero, aún así, no puedo usar magia. Por cierto, en cuanto a los objetos tropeados por el general Gablin, descubrí que era un monstruo de rango ya que su, piedra mágica, era de rango A. Aparte de eso, no conseguí ningún objeto especial o inusual. Pero pensar que una piedra mágica de rango A vale 5 millones de yenes, no pude evitar sorprenderme debido a ello. No puedo volver a ese momento, aunque piense en ello, al contrario, la ceremonia de entrada está a la vuelta de la esquina. Suspiro. Me deprime. Sin embargo, no tengo la opción de ausentarme de la preparatoria. Además, es una. Ceremonia de entrada. No importa cuánto me molesten durante la clase, tengo que pasar por ello y, sobre todo, no puedo imaginar el futuro, así que tengo que hacerlo mejor para estudiar. Sí, vamos. Por mucho que tratara de inspirarme, al final, mi depresión no cambió. Salí de casa con un uniforme recién comprado y un humor depresivo. Sí, ¿y ahora qué? Hey, hey, ese tipo, ¿es un estudiante transferido? Wow, sus largas piernas, M mejor dicho, no está realmente bien formado. Es una especie de modelo. No lo sé, pero nunca he visto a un tipo tan increíblemente guapo. Cuando salí de casa y voy para la escuela con mi estado de ánimo deprimido, siento que me están observando, aunque no es que me sienta demasiado cohibido. No sé por qué, pero no tengo propensión a ser feliz por ser observado de esa manera, así que es muy incómodo. No, espera, me miraban con desprecio en el pasado y lo que siento de mí mismo ahora sigue siendo lo mismo, pero no estoy seguro por qué, de alguna manera, siento que el tipo de mirada es diferente ahora. ¿Qué está pasando realmente? Sé que la clase también cambiaría. Suspiro. No me gusta. No pude borrar mi consternación, así que dejé la entrada y me fui directamente al gimnasio. La ceremonia de entrada se celebrará en el gimnasio y después de eso, se supone que nos trasladarán al nuevo salón. Cuando llegué al gimnasio, en lugar de la ceremonia de entrada, todavía recibía miradas extrañas de la gente de los alrededores, pero extrañamente, nadie me molestaba, pude llegar a la ceremonia de entrada a salvo. No, debería ser normal. De todos modos, después del final de la ceremonia de entrada, se supone que el profesor nos daría la explicación relacionada a esta preparatoria hasta la hora del almuerzo. El horario terminaría después de eso. Mientras pienso en el horario de hoy, me acerco a mi nueva aula y me siento más y más deprimido. Suspiro, realmente no me gusta. Cuando entré al aula, recibí una mirada incierta de mis compañeros y luego me senté en un asiento vacío, tratando de no preocuparme tanto como fuera posible. Entonces, Heraki me llamó de repente, tan pronto como me senté en esta nueva clase. Hey. Eh, ¿qué pasa? Traté de mirarlo tímidamente después que me llamara de forma sospechosa. ¿Quién eres? No he visto tu cara antes, eres un estudiante transferido. Eh. Un. Pero, soy Tenhou Yuya, ¿sabes? ¿Qué? Heraki mostró una cara estúpida que nunca había visto antes. Sin embargo, no es solo Heraki, sino que, por alguna razón, todos los de la clase tienen la misma expresión. Deja de bromear. No importa como te mire, no te pareces a ese cerdo de mierda. Eres un estudiante transferido, ¿cierto? N. No, como dije yo soy esa persona. No, 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 no tiene sentido, ¿sabes? Gritó Heraki. Gritó Heraki. Aunque me sorprendió su voz, sentí que no solo Heraki, sino todos los de la clase pensaban lo mismo. Todos tenían los ojos bien abiertos. Hey, ¿entonces? Bastardo. ¿Quieres decir que te has hecho cirugía plástica, je? No tengo dinero para ese tipo de cosas, ya sabes. Solo hice lo mejor que pude para hacer dieta durante las vacaciones. No, en realidad acabo de subir de nivel, pero sí pienso de nuevo en la batalla contra los monstruos. Creo que está bien decir que he trabajado duro, ¿verdad? Aunque le diga la verdad, Heraki se quedó con una expresión de asombro. Cuando miré alrededor involuntariamente, todos se quedaron atónitos. Entonces, Heraki finalmente volvió en sí, intentó decir algo, pero en ese momento, el profesor entró al aula, volvió a su asiento mientras chasqueaba la lengua. E. Era el descanso para el almuerzo. Siempre me estaban acosando, así que fui al baño que es un lugar tranquilo. Quería relajarme lentamente en el baño, pero quedé aturdido al verme reflejado en el espejo. No era raro que Heraki y su banda no me reconocieran, es un momento muy tranquilo. Bueno, tengo un poco de miedo, ya que no sé cuánto tiempo durará este tiempo de paz. No, espera, más que eso, se trata de mi cara reflejada en el espejo. Este realmente, soy yo. En el espejo, había una cara que no se parecía a la mía, mostrando una expresión de sorpresa. La cara que antes estaba llena de acné, ahora está suave y limpia. El cabello fino de mi cabeza también se volvió grueso y suave. La mandíbula cuadrada se ha vuelto afilada y pequeña, mis finos labios se han vuelto gordos. La nariz como la de un cerdo, se ha vuelto recta ahora. Toco mi cara, que es completamente diferente a la de antes, la toco para confirmarlo. Sí, ahora es mi cara. Perdí mis palabras. Grité sin querer. No, espera, ¿quién es realmente? Yo. Soy realmente yo. El complejo que me ha estado atormentando hasta ahora, ha desaparecido claramente. Toco mi cara de nuevo con asombro y al mismo tiempo, me convencí. Si cambia hasta este punto, todo mundo se sorprenderá obviamente. Esto también puede ser un beneficio por subir de nivel. Mi cara se ha vuelto tan buena, que es incomparable con la de antes. A este ritmo, me pregunto si la gente dejará de mirarme con asco. Es difícil evaluar correctamente tu propia cara, después de todo. Por encima de todo yo había odiado mi cara y apariencia. Pero ahora que estoy al nivel que se puede mostrar a la gente, honestamente, estoy muy feliz. Sin embargo, para alguien que me conoció antes, puede que no cambie su disgusto, aunque mi apariencia haya cambiado. Ya no tengo que caminar mirando hacia abajo como antes, ¿verdad? Ahora tengo un rostro que puede ser visto de manera diferente a como lo veía antes. Me miré en el espejo por un rato sin sentir ninguna realidad, pero en poco tiempo, recordé que era la hora del almuerzo y me apresuré a volver a clase. Mis pasos en ese momento eran muy ligeros comparados con los de antes. Quiero decir, fue muy rápido. Esta semana, no hubo nadie que se peleara conmigo, incluyendo a Heraki. Me miraban a distancia y ni siquiera me habían hablado. Incluso Heraki y su pandilla son así, así que pensé que mi cambio era realmente extraordinario. Además de un tiempo muy tranquilo, también había algo agradable. Como pensaba, mi habilidad, comprensión del lenguaje, estaba realmente activada. Facilitaba la clase de inglés, después de todo, antes no era bueno en inglés. Y hoy es el tan esperado día festivo, sentí que llegó muy rápido. Tengo que disfrutarlo. Bueno, como también tengo que limpiar, me hace perder mucho tiempo. Pero, es la misma ropa todo el tiempo. La ropa que llevo ahora es algo que conseguí en ese otro mundo y no tengo ninguna otra ropa que se ajuste a mi cuerpo actual, excepto el uniforme y ropa de gimnasio. No estoy interesado en la moda de todos modos, no tengo un buen sentido de la misma en primer lugar. Pero no es bueno usar la misma ropa todo el tiempo. Aunque he lavado mi ropa anterior, no cambia su aspecto, así que seguirá pareciendo sucia desde el punto de vista de los demás. Pero tampoco me gusta salir a la ciudad. Porque cada vez que fui a la ciudad, siempre estuve expuesto a miradas de desprecio y si tengo mala suerte, me enredaría con los delincuentes y sería golpeado por ellos. Sin embargo, como no tengo una PC para hacer compras en línea, tengo que ir a la ciudad a comprar mis necesidades. Aparte de los ingredientes, me he quedado sin algunas necesidades diarias. Salí de la casa a regañadientes mientras suspiraba, de todas formas, no saldría si no fuera por las necesidades. Bueno, mi gusto, pues hasta aquí llega esta primera parte de la historia, que está bastante interesante sin duda alguna. Esto lo veremos en el primero o segundo capítulo de lo que viene siendo la versión animada. Tengo más o menos la idea de que debería ser a partir del segundo capítulo, ya que este vendría literalmente el capítulo número 2 de este volumen. Entonces, no puede avanzar tan rápido la historia, sino se acabará rápidamente en menos de 12 capítulos todos los volúmenes que hay. Sin duda alguna, un cambio de 360 grados de perspectiva de las personas que están visualizando a nuestro héroe en este momento. Que este era lo que sucederá de aquí en adelante y ahora con esta salida del joven a la ciudad, pues ya lo veremos a continuación. Como siempre, una invitación a todos ustedes para que utilicen la playlist para seguir la secuencia de contenido, ya que es la mejor forma de hacerlo. Como siempre, un agradecimiento a las personas que nos dejan sus likes o comentarios en los videos, ya que muchos nos ayuden a seguir creciendo. Sigo contando con todos ustedes para que lo hagan nuevamente. Ya está y nada más que decir, mis youtubers. Nos vemos en el siguiente resumen. Luego.